3 menos 5, para aplicar el método gráfico primero se ubica este primer número que es el 3, que va justo acá, ahora dice menos 5, como a este lado está el menos entonces tenemos que contar para este lado, siempre cuando diga menos para este lado, 5 vamos a contar para ese lado, así que 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? hasta acá, ¿qué hay abajo? menos 2, por eso menos 2 es el resultado, no olvides que si en vez de este menos hubiera sido más, hubieras tenido que contar de acá para el otro lado